Tengo entre mis manos la mantilla La misma que cubrirá tu cabeza Cuando sola llé en silencio a la capilla Llegabas a cumplir con tu promesa Tengo entre mis manos la mantilla Aquella que mi madre te dejara Con la cual frente al altar y de rodillas Te rogabas porque nunca te olvidara Voy buscando en oración algún consuelo Que alivieste dolor de no tenerte Es por eso que estoy pidiendo al cielo Que me duerma con tu amor y no despierte Voy buscando en oración algún consuelo Que alivieste dolor de no tenerte Es por eso que estoy pidiendo al cielo Que me duerma con tu amor y no despierte Tengo entre mis manos la mantilla La amiga que acompaña mi tristeza Y con ella voy secando mis mejillas Mientras mi alma con hojada triste reza Mientras mi alma con hojada triste reza Mientras mi alma con tu amor y no despierte Mientras mi alma con tu amor